Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Nosotros estamos felices porque se activaron todas las competencias a nivel nacional y es muy grato ver las redes sociales llenas de fotografías, de videos, de verlos con sus trofeos, de verlos maquillándose en uniforme, eso realmente nos tienen muy entusiasmados y felicitamos a toda la comunidad Chiridans por esta recuperación tan increíble del deporte en este 2021. Así es, por ahí los hemos visto ya subiendo fotos en competencia, nos alegra mucho ver que los equipos grandes se están dando la toda, por ahí algunos colegiales todavía se están reactivando, pero bueno, a poquitos vamos. Yo creo que ya el otro año volvemos a tener eventos como siempre y esperamos que sigan dando la toda, que sigan entrenando y motivando a esos chiquitos que ya vienen detrás de ustedes para seguir entrenando. Y sigan dándola toda para motivar a los chiquitos que vienen detrás de ustedes viéndolos como esos ejemplos a seguir. Queremos contarles que también se nos empieza a activar nuestro cronograma de eventos, ya empieza octubre, noviembre, diciembre, hay bastantes eventos y dentro de ellos los más destacados a nivel internacional tenemos primero a UDA, UCA en Guayaquil, Ecuador, un evento maravilloso con Adventure Brands. Ojalá que podamos ver algunos equipos colombianos prontamente en estos eventos porque son muy, muy buenos, realmente vale la pena que vayan a conocer los eventos de Adventure Brands. Por otra parte, luego de este evento nos vamos para Cancún, vamos con Premier, un evento maravilloso. Sé que hay algunos equipos colombianos que van a ir, espero que la pasen buenísimo y que el otro año todos los que puedan vayan a acompañarnos porque realmente es una competencia al más alto nivel. Y bueno, ¿qué eventos nacionales tenemos también por acá? Vamos a tener también un montón de eventos aquí en Colombia, ya ahora sí oficialmente hemos confirmado unas fechas, ya digamos que nos sentamos a hablar con los directivos de cada empresa y ya tenemos clarísimas las fechas y al final de este video van a poder ver esas fechas en las que sí o sí Long Photography va a estar. Por el momento les cuento que sí o sí vamos a estar en el evento de Capital Cheer Colombia en Santa Marta, el invitacional de campeones y sí o sí vamos a estar también en Pereira porque regresamos a los eventos de la federación así que nos vemos también en Pereira. Y para estos eventos tenemos una gran noticia que Juan les va a contar. Con respecto a la preventa quería comentarles que vamos a tener un precio habitual antes del evento porque en los eventos pues nosotros tenemos costos bastante elevados de desplazarnos hasta ciudades y por eso mismo vamos a manejar unas tarifas más altas en el evento. Entonces aprovechen, estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque ciertos días, en ciertos horarios vamos a habilitar unas ventanas de compra al precio habitual para que puedan tener esos paquetes antes del evento. Eso es. En resumen, pendientes de nuestras redes sociales porque va a haber preventa y va a ser mucho más económica de lo que va a estar en algunos eventos nacionales. Así que síganlos en Instagram, síganlos en Facebook y muy pendientes. Y algo chévere también para mencionar respecto al campeonato de Pereira es que van a estar haciendo los tryouts para Team Colombia 2022 y está súper interesante. Así que vayan a la página de la federación, entérrense de cómo es la convocatoria, cuáles son los niveles, las habilidades y demás. Y allá también nos vemos porque nosotros ya estamos montadísimos para acompañarlos en el 2022 en el mundial en el año 2022 en Estados Unidos. Entonces, pues nada, allá nos vemos. Y pendientes del calendario que ya después de que nos despidamos va a aparecer aquí el calendario de eventos oficiales en los que vamos a estar. Así es, un rey durísimo, muy muy duro porque ahora sí vienen las buenas fotos, ya vienen los grandes eventos y las fotos para que actualice su foto de perfil y sus historias. Entonces, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!